Seguimos aquí en vivo en Latina Televisión para contarles esto que es terrible porque una mujer embarazada que esperaba atención en un hospital, esto en Chimbote, murió. La familia está denunciando ahora una presunta negligencia causada según manifiesta por la huelga médica y por lo tanto la falta de doctores. Lo que debía ser recordado como el día más feliz de sus vidas se convirtió en una tragedia. Con mucha ilusión este hombre y su esposa esperaban a su primer bebé, pero una presunta negligencia en el Hospital de Apoyo de la provincia de Siguas, en Ancash, le arrebató la vida a su pareja y a su pequeña hija. Me dijeron que acá en el establecimiento no había médico para la operación y después me dijeron que mi señor estaba con un centímetro de dilatación, no estaba en la etapa de parto. Por esa razón es lo que me han tenido desde martes hasta el día de ayer, hasta donde pedí la referencia para que me trasladara a Chimbote, si no, no me mandaban. Amelia Mendoza Velásquez, de 29 años, llegó al hospital con nueve meses de embarazo, a punto de dar a luz. Tras estar tres días en observación, su estado empeoró por un cuadro de hipertensión. Por la culpa de ahí de Siguas, todos los que trabajan, médicos e enfermeras que no saben nada y no mandaron rápido. Al no contar con especialistas por el paro médico, pidieron su traslado al hospital La Caleta de Chimbote, a siete horas de distancia. En el camino, a una hora del centro médico, sufrió un paro cardíaco y su pequeño perdió la vida. Con una atención más rápida quizás se pudo haber salvado. En el establecimiento de salud de Siguas y si hubieran tenido todos los recursos necesarios, tanto de equipo como de recursos humanos. A pesar que los médicos lograron reanimarla al llegar al hospital, un segundo paro cardíaco acabó con su vida. Hoy sus familiares denuncian una presunta negligencia médica y piden justicia por la vida de esa madre y su pequeño que hoy dejan vacíos en sus corazones. Bueno, desde aquí no podemos ser tan irresponsables de señalar a tal o cual médico, al director del hospital o decir que todo esto es producto de la huelga que evidentemente afecta sobre todo lo que tiene que ver con la atención a los pacientes. Pero alguien tiene que responder por la vida de estos dos seres humanos. Estamos hablando de una mujer embarazada y un bebé. Un bebé que ni siquiera tuvo un día de vida, ni siquiera una hora, murió automáticamente. Y esto es realmente terrible. No quiero ni siquiera pensar cómo se debe estar sintiendo este esposo que ahora es viudo. Este hombre que estaba a punto de vivir el momento más feliz de su existencia con la llegada de su bebé y ahora realmente no tiene nada. Alguien tiene que responder. Alguien se tiene que hacer cargo de esto que sucedió.